Actualmente el edificio del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad del CONAPDIS de la región Brunca, ubicado en Pérez Celedón, está sometido a mejoras. La infraestructura está siendo pintada, con los nuevos colores que identifican a la institución. Este proceso es como parte del cambio que tiene la misma desde que pasó del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial al CONAPDIS. El director regional, Marco Gutiérrez, dijo que este proyecto se realiza en varias etapas. Más que un envejecimiento, eso responde a que ya ahora tenemos el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Anteriormente nos llamábamos Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Ahora con este nuevo cambio, cambia la ley, donde las recomendaciones que da el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad son vinculantes para todas las instituciones públicas o privadas que se le emiten dichas recomendaciones. Y obvio que eso tiene que verse reflejado en lo que es los colores que utilizamos, que son un poco más vivos, más llamativos, más de participación, más fuerte. ¿Por qué? Porque eso es lo que buscamos. Buscamos que realmente ya el marco jurídico legal que le confiere los derechos de la persona con discapacidad se cumpla. La intención además es realizar algunos cambios en la infraestructura para adaptarlos a todas las personas con discapacidad. Entre ellas está el mejoramiento de las aceras y rampas. Bueno, la pintura vamos en etapa, porque tanto las instalaciones tienen que hacerse una serie de remodelaciones, hacerlo más accesible, más amigable para todos y todas las personas. Llámese personas con discapacidad, señores embarazadas, todas las personas que no debemos los servicios que ofrecemos. Si aparte de la pintura, ¿qué más incluye el proyecto? Bueno, el proyecto incluye dar mayor apertura a las personas que vienen a recibir los servicios que nosotros ofrecemos. Para ello se ejecuta actualmente todo un plan de acción que se estará desarrollando durante este año. Estamos haciendo la coordinación porque también tienen que ser más accesible todo lo que es la infraestructura y obvio eso implica mejor esa acera, los servicios sanitarios, todo lo que sea más accesible y dar un ejemplo nosotros como institución rectora en materia de discapacidad. ¿Para cuándo esperarían ya que sea totalmente concluido? Hay un plan de acción que tenemos que realizar y esperamos que a finales de año aproximadamente tengamos todo listo. Cabe indicar que desde el año 2012 se presentó un proyecto de ley para modificar la estructura y mejorar las competencias técnicas y políticas del ente rector en materia de población con discapacidad y fue así como se aprobó la creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. La incorporación de más representantes de la sociedad civil permite traer a la mesa las necesidades inmediatas de esta población, al tiempo que las organizaciones contarán con más apoyo para ser asesoradas en sus labores cotidianas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!